Creo que me quedo uno por ahí escondido Pero no importa No me pasa nada, si no es por ti ¿Cómo eres más? Oye ¡No! ¡Con nadie! Hola soy Z y aquí estoy Para continuar esta hermosa aventura de Kirby Toca explorar ahora todo esto Que es acuático Vamos por aquí señores Y pequeño Kirby Vamos en la lube voladura A ver ¿Un fondo borroso? Debo saltar al Jerónimo máximo poder Parece que sí ¡Un calamardillo! ¡Adiós tú amigo! Una pelota de playa ¡De Kiko! La pelota de Kiko Y por allá tenemos un carayita que A ver, a ver, a ver Tengo que hacerlo ¿Pero por qué? Me quito ¿Y qué hace este? ¡Hola Sokrilins! ¡Gandal! ¡Soy Gandalf! Y se quedan En su flotador ¿Y esto? Me recuerda a Zelda ¿Por acá? ¡Uy no! ¡Maldición Freezer! ¡Wow! ¿Pero por qué? ¡Quería aterrizar bien! ¡Muere canalla! ¡Muere canalla! ¡Mueran todos! Allá arriba tengo otro ¡Sí! ¡Enemigos! ¡Oh! ¡Oh! ¡La furia! ¡La furia! ¡Por favor! Ok Ok, ok, ok Estamos bien No hay nada más por acá Allá te voy ¡Sana Peter Parker! ¿Me sirve? ¡Sí! Es decir ¡Hay otro enemigo allá a lo lejos! ¡Muera! ¡Shin! ¡Shin! ¡Pero lánzalo para allá canalla! ¡Hermoso! ¡Y usted! ¡Muera! ¡Muera! ¡Excelente! Las cinco Una estrella Algo sale de ahí En el tesoro supremo ¡Oh! ¡Un chileón de monedas! A ver, a ver, a ver ¡Oh sí amigo! Te he encontrado ¡Hola! ¡Adiós! Y ahora debo avanzar Supongo ¡Ah! ¡Pero! ¡Pero! ¡Ah! ¡Ay! ¡La puntería! ¡Ahora soy Hanamichi Sekuragi! ¡Tengo el mismo peinado! Solo me sirve para esto ¡Ah! Pero acá hay cosas ¡Perfecto! ¡Uno más! ¿Y acá qué hago? No puedo hacer nada Como que pincho el agua No más ¡Hola Juan Salvador! Se fue ¡Hola y adiós! Saluda a tres aves marinas ¡Oh! Cambió de color ahora ¡Muere! Lo quería ¿Qué pasó aquí? ¿Me lo quitó? Ahora sí Ahora sí Ok Hay cosas enterradas Ok hay cosas enterradas ¡TRAKFORMACIÓN! ¿Y esto qué hace? ¡Ah! ¡Vaya, vaya! Me sirve No tengo que matarlo Escupimos Vamos por acá Acabamos Encontramos la última Ok Eso me levanta Y viene con calamardillo incluido Ya ¡Hemos llegado! ¡Wow! Aquí sí que había un chileón Otro más ¡Otro más! ¡Para la colección! Ya me fui Eso no es volar Pero he llegado Con estilo Caí con estilo ¡No! Había una gaviota Juan Salvador Se quedó ahí escondido ¿Dónde me llevas? Lugar nuevo No explorado Y muy bonito Lo querí La vieja marina Em Acá me quedo esperando Pacientemente Acabamos por acá Son solo monedas ¡Cuidado! ¡No andes a lo loco tú! Eso me lo voy a saltar Por ahora ¡Sí! ¡Excelente! Uno ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! Hay que lanzar esto Me transformo yo A ver ¿Y cómo va a funcionar esto? ¡No te cuides! ¡Oh! ¡Allá te voy! ¡Muera el chileón! ¡Oh! 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 ¡No! 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 ¡No saltó! Podría saltar Ok, ok ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! Ahora sí que sí Se quedó estampado Ya, eso estuvo interesante ¿Puedo? La piratería Por aquí La piratería Desde chico Le decía a los bugs La piratería ¡Uy! Acá abajo Está encerrado ¿Quién lo tiene? ¿Usted? ¿Qué tiene la estrella? ¡Ah! Debo juntarla yo ¡Perdí el power up! No Pero ya Constitucional Vamos a hacer esto mejor ¡No! ¡No puedo! Yo pegué ¡Oh! ¡Ejejeje! ¡Quería subirme ahí! Voy a seguir Voy a seguir Mejor Esperamos Avanzamos Hermoso Esperamos Avanzamos Tomate 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 Y ahora por acá Pero ahí está el final Ahí estaba Lo encontré Ok Un gran viaje ahora De vuelta Hemos llegado ¡Sí! Uno más Uno más Creo que me quedó Uno por ahí Escondido pero no importa no me pasa nada si no es por ti como eres más oye pero mamá mi dedos torpe supremo nunca te has visto ay desapareció maldición ya no importa terminemos de una vez ok un nivel tranquilo no es de mis favoritos por el agua por el agua y el power up estaba bien bien nada del otro mundo Kirby Ultra Instinct algo raro nos fuimos esperemos que el siguiente sea un poco más acelerado es que eso es lo malo para mi de los niveles acuáticos que se hacen muy lentos a mi me gusta ir rápido directo al grano ya 7 de 10 voy a mi nube voladora otro mini juego que no viene al caso porque yo quiero avanzar vamos con Puar a buscar las esferas del dragón ya estoy aquí solito tenemos comida que me sirve aquí hay algo escondido oh esto igual me sirve baby para para el pinchitos nada por ahí vamos a subir entonces oh oh plano de habilidad por acá tenemos que matar no más pinchalos pinchalos te toca a ti ahora pincharles el zapatote ya nado por aquí nado por acá aquí puedo transformarme en esto para investigar que pasa hay para sacarlo no más hay alguien escondido ahí lo veo en la sombra ok go set a go uno el primero ha sido rescatado toca subir no más tu 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 como esquivo todo sin querer queriendo nos vamos a explorar otros terrenos tu tu la leche milk prefiero esto que el boomerang oh oh no no ah 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 achúntale kirby sopla para otro lado el canalita uff ay 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 a ver eso lo daña mucho lo daña mucho las estrellas voy a quedarme así sin el power up oh no pero como lanzan las estrellas oh corre oh como lo esquiva oh que bonito se ve eso me sirve muere maravilloso queda poco queda poco solo un movimiento de la bonita mucho mejor sin el power up para las estrellas maravilloso y casi me caigo oye yo vi alimento se lo comió parece vamonos así en todo el nivel no me deja pasar bien soy el demonio soy el demonio de tasmania apretamos esto yo solo estoy yendo a lo loco hay uno ahí arriba hay un letrero ok ok ah oh llegué justo creo a lo loco máximo poder no quería hacer eso pero ya lo hice lo estoy planeando oh carajo ¿eh? oh oh me confundo me confundo un poquito pero vamos esto no me lo esperaba para nada y la música me recuerda a starfox ya perfecto esquivamos ahí es muy simple esto estoy viendo el entorno para allá para abajo no no alcance ay podía girar muere canalla muere canalla oh 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 wow muy bien el rojo el rojito mucha comida pero que no estoy haciendo cosas raras estoy probando los controles estoy probando los controles para arriba es para abajo y para abajo es para arriba por eso me confundo ok ¿qué pasó ahora? ¿me fui? a lo lejos estoy llegando a un lugar misterioso es el gran final hay un muñeco de nieve por ahí reintentar oh lo han visto el amigo el último cartel sí cumplí una misión cumplí por fin una misión y por acá ¿qué tenemos? parece que nada de nada a ganar a ganar interesante power up dejo muchas cosas olvidadas pero eso ya lo saben así funciona yo un letrero misterioso ok me queda solo un mundito y luego el gente final acuático supremo depuradora de agua ahora sí a ti evolucionar veamos cómo funciona los pinchos supremos quiero ver ese power up trabaje usted omitir oh resortes cactus y a ver cómo funciona ah después ya suelta cositas el penúltimo nivel depuradora de aguas rápidas a ver no veo agua yo feliz con eso abajo ahí espero no tener que nadar en este nivel solo avanzar ya hay moneditas por aquí por abajo creo que puedo ir y puedo encontrar un secreto no no había tan secreto no yo pensaba que había algo poderoso ahí arriba adiós amigo hay un perrito hay una caja con una moneda y sería todo amigo sería todo acá había algo a ver a ver a ver solo eso ya me fui perdí cosas no importa puedo hacer los pinchos pero como me pega yo lo estaba pinchando por acá excelente por acá esto me sirve ya estoy lleno calamardinho monedas un canal escondido las sombras perfecto anda por acá maravilloso maravilloso me gusta así que sea rápido por acá tenemos una moneda roja una no sé muy bien lo que era una lata ok alguien lanza cosas yo me voy por aquí con permiso dijo Panchito voy a lo loco a lo loco por acá hay que ser oh enemigos enemigos a la vista spameo cosas spameo cosas eso trata este power up muera spamea spamea adquirí mi spameador mana algo raro pasó ahí sé que se coloca en cámara lenta cuando me defiendo ya esquivo comence oh si por favor de la a bomba en la bombita ok por aquí el que tira hielo banana oh banana acá debe haber algo y acá como ya voy a seguir señores no tengo tiempo para investigar eso ah era eso eh amigo una compuerta secreta a ver un barquito en serio la señora paf hola señora paf hoy voy a pasar el examen de navegación ya veremos ah es como el viento y con esto avanzo wow wow este camino es largo ah chuntale en serio no la chunte que mala suerte por dios sigue derecho confía de nuevo pero mi suerte no me sirvió de nada jajaja oh bob esponja porque y esto no me lo puedo saltar es derecha izquierda al centro ven que soy distraído ahí estaba ahí estaba todo y yo no me fijé yo no me fijé ok bien el resto no importa pasaste ya continuemos un pasito pasito llegaré algún día y subimos excelente ay era para la lata no puedo saltar ah pero está listo había más rejas atrás y para ¿quién está ahí? ahí hay otra ok vámonos amigo jeje oh muerga ¿cómo te atreves? uy casi me mata ok ya estaríamos listo listaylor maravilloso maravilloso tengo poca vida no me dio nada entra a la puerta luego hay peligro señores mucho peligro adiós la corriente me va a llevar oh como patina como patina oh si por acá maravilloso maravilloso apretamos seguimos esto este rastro excelente deje monedas cuidado mata 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 moneda patina excelente ahora hiper go por acá excelente sigue esto el rastro oh me sirve atrapalo ok me confundo con la con la profundidad me pasa siempre aguanta uno 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 el botoncito lo vi si si perfecto vamos kirby ultra instinto no te caigas no te caigas una moneda excelente y nos fuimos con estilo patinando y cayendo monedas infinitas y he ganado Juan Salvador Gaviota estaba ahí y ganamos y ahora nos vamos todos juntos y llegamos al jefe al jefe acuático que será un pulpo una morsa gigante un calamardo supremo vamos a averiguarlo superado y 19 ¿cuántos tengo? batallón batallón por favor que sean suficientes terror tropical ahhh a él lo conozco por la etapa de smash el árbol que sopla ¿será ese? a ver supera la fase voy con ese power up terror tropical señores atentos atentos la música tomate para curarme un poco y por acá elige con sabiduría árbol obviamente fuego cacarotinho ok la música me gusta subimos infinitamente con cacaroto ahhh veamos ha llegado cacaroto con púar palmera colosal oh dios santo debo me acerco a la boca le disparo muere 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 shi 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 ahhh va a soplar va a hacer algo ok lo daño muy poco lo dañaría la vieja maría wow wow me quita mucho momento momento wow el kayo ken se me olvida que tengo el kayo ken pasan cosas pasan cosas oh se enojó va en la mitad ay no que paso que paso vamos ahí uy no llega hasta allá muere 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 wow colocó una en serio una malla una pared ahí otra más oh wow wow está a punto está a punto señores no muere oh dios santo queda poco queda poco cayó quien cayó quien excelente exterminado está llorando no no llores interesante pelea dime que es link explorador mmm vámonos por aquí aunque no estoy seguro si es el mismo árbol de smash pero bueno me alegro haya sido eso no un pez no un pulpo no un calabardiño y no en el agua yo feliz peleando aquí en tierra y ahora el mundo que viene un circo será un circo a ver señores investiguemos como avanza este hermoso juego ya primero procedamos a desbloquear las habilidades go a ver como es explorador ilustre con dos ahora wow miren oh brutal máximo poder nunca antes visto wow está genial genial oh a ver circo viva maravilla bienvenido a maravilla oh autitos como en mario kart el gran payaso supremo una ciudad o una montaña rusa va a estar interesante este es el lugar de los minijuegos espero que les haya gustado mucho y apoyen con esos likes poderosísimos para más aventuras de kirbiscito nos veremos en alguna otra bonita aventura como esta adiós